La Jevita Mía La Jevita Mía Entonces le digo Mamá y mamá 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 Para mi pueblo lindo De San José de las Matas Para que lo goce mi gente Goza los jefes Mamá y mamá Música Óyeme Consuelo, no me digas nada, óyeme Consuelo, no me digas nada Que dejaste solo, que la llora igual, que dejaste solo, que la llora igual Que yo te lo digo, mamá y mamá, mamá y mamá, mamá y mamá, mamá y mamá, mamá y mamá Música Óyelo Marco Tulio César Música La jevita mía, ya llegó al país, la jevita mía, ya llegó al país Y siempre me dicen, papi, mamá y, eso se lo digo, mamá y mamá y, mamá y mamá, mamá y mamá, mamá y mamá Música Se metió, se metió, se metió Música Música A Dios e익 Pinar, se lo digo a mí, a Dios e익 Pinar, se lo digo a mí Que la jeva de, que siempre es maí, que siempre es maí, entonces la dice, mami y mama y, mamá y, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá, mamá y mamá Es tu amigo Chupa, chupa Mi botellita Chefe Trae un pibe Chupa, chupa